10 de febrero de 1978, Puerto Quemerich, 77 kilómetros al norte de Concepción, se hundió el barco de pasajeros Miriam Adela. En el desastre fallecieron 113 personas, otras 56 lograron salvarse milagrosamente. Don Faustino R. Benítez, Ojeyañandeve Manduana. ¡Suscríbete! 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 Marlena y Potesaraite, Gregoria, Gregorio Sardes, Hacipe, Pejeto, Pa, Penderoba, Zamatupá, De Bedón, Bueno, Benítez, Domingo, Jaray, De Gebrites, Atire, Ima, Orele, Ya. Música 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 Mururizaje, Coitepe, Ñaneretara y Jujara, General Mazzucca Varga, Contra Almirante Cortese, Oenojeca, Ocaitepe, Doctor Cecilio Morales, Paradera, Jarecalde, 167 con Ejahuepe, Música 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 Música